Las autoridades del segundo distrito de Tuluá a través de su área de prevención y educación ciudadana llegaron hasta el sector de la galería para brindar una jornada preventiva. La estrategia consiste en llegar a través de puestos de control móviles a puntos estratégicos en materia de seguridad para adelantar planes de registro, control, solicitud de antecedentes y prevención del COVID-19. Estamos realizando diferentes campañas aquí en el sector de la Plaza del Mercado del Municipio. Todo con el fin de prevenir los diferentes delitos que se presentan en el municipio. Crear conciencia y sensibilizar a las personas para recalcarles y recordarles el tema sobre la pandemia. Que la pandemia no ha pasado, está vigente, está latente y debemos cuidarnos individualmente para cuidar toda la comunidad en general, a las familias, al núcleo familiar, a la cuadra, al barrio y al municipio en general. Entonces el día de hoy estamos realizando esa serie de campañas para prevenir el contagio y los diferentes delitos que se presentan aquí en el municipio de Tuluá. Estos controles incluyen acciones encaminadas a la prevención de los diferentes delitos con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana. Bueno, aparte de las diferentes campañas que estamos realizando, se están verificando antecedentes, registro a personas, a vehículos que están acá en el entorno del sector de la galería. El balance ha sido muy positivo, no se han presentado novedades, qué lamentar, y toda la comunidad ve estas actividades de buena manera, porque estamos buscando la prevención, la concientización y la sensibilización de todas las personas acá en el entorno. El comando situacional es una herramienta institucional mediante la cual los esfuerzos humanos, técnicos y logísticos de la Policía Nacional se trasladan a un sector o barrio específico. Estamos con Segurito, Segurito le hicimos su tapabocas, el inflable de la policía, el personaje del COVID-19 y el personaje de la muerte, todo con el fin de crear conciencia y sensibilizar a las personas del sector. Estas campañas las estamos realizando en varios, en diferentes barrios del municipio. Si Dios quiere, vamos también a realizarla en el sector bancario, porque allá se nos presenta mucha aglomeración de las personas en las diferentes filas.